Gracias, Presidente. Yo quisiera evidenciar el enorme riesgo en el cual se encuentra el país con los nombramientos de estos tres órganos. En primer lugar, quiero referirme al Fondo Mexicano del Petróleo porque va a ir a parar ahí gran parte del recurso de la renta petrolera. No todo, lamentablemente, las reformas, las leyes secundarias que ustedes aprobaron, el PAN, el PRI, el Partido Verde, establece, por ejemplo, que los contratos licencia se quedan con todos los hidrocarburos extraídos del subsuelo y le entregan en efectivo o sin pago cuatro contraprestaciones mínimas al gobierno, pero se quedan con los hidrocarburos y se los llevarán a sus países. No va a entrar de contratos licencia ni un peso al Fondo Mexicano del Petróleo. En el caso de los contratos de producción compartida, también las petroleras privadas se quedan con todos los hidrocarburos que saquen del subsuelo y pagarán la utilidad operativa, que es aquella en la que ya se descontó la inversión, los costos, los gastos, las regalías, etcétera, ya lo poquito que queda se pagará en barriles de petróleo al gobierno, que será muy poco. O sea que la mayor parte del recurso no entrará al Fondo Mexicano del Petróleo. Y hay otra cosa que ustedes votaron absurda, que le llaman contratos diferentes, que nunca quisieron definir y no sabemos, pero de que va a reinar ahí la discrecionalidad, la va a reinar. En síntesis, al Fondo Mexicano del Petróleo solo van a entrar los recursos de los contratos de utilidad compartida y algunos de los servicios. Pero no sabemos cuáles, porque eso lo van a decidir los consejeros que están votando aquí, cuáles van a ser licencias, cuáles de producción compartida, cuáles de utilidad compartida. Esa decisión la tomarán estas gentes que ustedes están nombrando. Yo pregunto, ¿la British Petroleum, que tiene ahorita los contratos integrales, que el PAN la metió, etcétera, al margen de la Constitución, no va a tener el interés de pagar primero sus contratos o a decir, no, 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 primero está la Nación y le voy a pagar a la Nación? Pues evidentemente que el de British Petroleum va a votar para que del Fondo Mexicano del Petróleo le pague a British Petroleum, porque la ley del Fondo Mexicano del Petróleo establece prelación. Y la primera prelación es pagar los contratos. Y una vez que queden pagados los contratos, lo que quede se le dará al Estado. Primera cosa. Segunda cosa, todos los recursos, todo el flujo que entre al Fondo Mexicano del Petróleo se revuelve, no es contrato por contrato. Al fondo entrarán y se revolverán todos los flujos, incluidos los de Pemex. Y si los consejeros van a priorizar los contratos, y además la ley establece en el artículo 93 que no necesariamente tiene que alcanzarse el 4.7% del PIB. Y fíjense qué grave. Ahorita Pemex en 2014 aportó 8.7% del PIB al erario público. Ya nada más va a aportar el fondo 4.7%. Bueno, ya de por sí perdió. ¿Por qué? Pues porque ya le quedaron solamente el 48% de las reservas. El 52% ya quedaron reservadas para los privados. Pemex ya se convirtió a la mitad. Y si el consejero del fondo decide aplicar el artículo 93 con que le van a dar al Estado lo que haya, y además está la prelación de que primero se pagan todos los contratos, pues van a optar por pagar primero todos los contratos. Y a la Nación, al erario federal, si no le alcanza para el 4.7%, ¿qué va a pasar? Pues lo va a tener que poner Pemex, como lo acaba de venir a decir el Secretario de Hacienda, como está en la Ley de Ingresos de la Federación 2015, que aún sin dividendo del 30%, Pemex, porque solo Pemex, va a dar el 4.7% del PIB, con el 48% de las reservas, porque ya le quitaron todo lo demás. Bueno, entonces estamos ante un verdadero problema de conflicto de interés. Pregunto, ¿ustedes creen que este señor de British Petroleum, que tiene muchos intereses en México, no vaya a optar por tomar la decisión de primero pagar sus contratos de su empresa en pleno conflicto de interés, u optar por el interés nacional y le dé el 4.7% al Estado? No. ¿Ustedes creen que Alberto Tiburcio, que está en Ernest & Young, una consultoría que desde hace muchas décadas, desde el PRI, luego toda la docena trágica, y ahora otra vez de retorno, esta sigue siendo su consultora ya de cabecera? Pero no solamente tiene la consultoría, tiene muchos otros intereses, esta empresa que además es extranjera, son auditores internacionales. ¿Ustedes creen que el señor este Borja de Ica, que lo recuerdo muy bien en el Fobaproa, porque con el rescate inmobiliario no pagó ni un quinto, y lo tiene que estar pagando todavía ahorita, y lo pagamos, ustedes lo aprueban en la ley de ingresos de cada año, estos pagos del rescate inmobiliario? Este señor Borja viene desde hace muchos años, desde el PRI pasó todo el panismo y otra vez, y ahora al cargo público. ¿Es posible que el señor Borja, que se atrevió a no pagar las carreteras, los contratos carreteros, ahora se iba a pagar los contratos petroleros? Le ruego a las y los senadores, guarden respeto por la oradora. Mientras el presidente no emocione, yo sigo hablando. Y el Carlos Elizondo Meyer, que está en la OCDE, que sabemos a qué intereses responde, pero déjenme decir que aquí viene Luis de la Calle, de INCO, ya hablé, pero también él viene del Banco Mundial, y también estuvo en toda la negociación del Tratado de Libre Comercio. Hagamos un balance de qué nos ha dejado el Telecán a México. Es una devastación en el campo y una desindustrialización plena, que da tristeza a nuestro país, que nos estemos quedando sin industria por culpa del Telecán. Y este señor fue de los negociadores de ese tratado. Y el Banco Mundial, cada vez que le presta dinero a México, es a cambio de implementar las políticas neoliberales. Y me parece muy grave que los intereses de Estados Unidos estén metidos en los consejos que van a tomar estas decisiones. Voy a terminar simplemente diciendo, Rangel Sosman es rector del Instituto Tecnológico de Monterrey, pero también es de CEMEX, pero también viene del Banco Mundial. Y díganme, CEMEX, ¿dónde está? Es una de las transnacionales apoyadas por el gobierno, son de las que no pagan impuestos, pagan el 1.7% del impuesto sobre la renta, mientras que un trabajador que gana 10 mil pesos tiene que pagar mucho de impuestos sobre la renta. Y qué decir, en fin, de, por ejemplo, Arturo Manuel Hernández, también rector del ITAM, exfuncionario del PRI toda la década de los 80's, toda la década de los 90's, fue funcionario público del PRI y ahora es el rector del ITAM y los ITAMitas están prácticamente acaparando todas las instituciones. Yo realmente les pediría un voto en contra. Gracias, senadora Dolores Padilla.